si tu estéreo también se apaga cuando le subes al volumen en este vídeo te vamos a decir las causas y las soluciones que puedes hacer para que deje de pasar esto ya que es muy molesto que el estéreo se apague a cada momento en el que le subes el volumen así que lo primero que vamos a hacer es conseguir un multímetro como el de la imagen no suelen ser muy caros andan alrededor de unos 100 pesos mexicanos que son aproximadamente 5 dólares así que no son muy costosos ahora vamos a quitar nuestro estéreo esto porque vamos a medir lo que es la corriente que le está llegando y para esto vamos a ocupar el multímetro que conseguimos y vamos a medir lo que es la corriente continua de esos dos cables que salen del estéreo lo que es el cable rojo y el cable negro ahí vamos a conectar el multímetro en corriente continua aquí tengo conectado el multímetro para medir el voltaje que le está llegando al estéreo y como podemos ver en cuanto lo prendo el voltaje baja a 11.8 lo que nos da un indicio de por dónde va el problema así que lo que vamos a hacer es replicar la falla pero con la diferencia de que vamos a tener multímetro midiendo el voltaje el voltaje que le llega al estéreo no debe ser menor a 12 voltios aquí le estoy comenzando a subir al volumen al estéreo y como podemos ver el voltaje baja 11.5 11.6 11.7 11.3 y se apaga entonces si cuando le mides el voltaje a tu estéreo este baja a menos de 12 incluso 11.5 11.3 significa que tienes un problema de caídas de corriente y lo primero que puedes hacer es aumentar el grosor del cable de la corriente y del negativo del estéreo le puedes meter un cable calibre 12 que sea 100% de cobre a lo que es el positivo del estéreo y el negativo y de preferencia el positivo lo puedes correr directamente desde la batería al estéreo ya que muchas veces el cableado original es un poquito delgado para los estéreos que ya son muy exigentes aquí le voy a pasar así de manera rápida un cable de mayor calibre directamente al estéreo y si les recomiendo que le pongan un porta fusible de al menos 10 o 15 amperes al positivo que va al estéreo bien ahora ya estoy haciendo las pruebas y como podemos ver enciendo el estéreo y el voltaje ya no se bajó a 11.8 si recuerdan anteriormente prende el estéreo y se bajaba el voltaje hasta 11.8 voltios pero ahora que le agregamos el cable de mayor grosor ya se mantiene más estable arribita de los 12 voltios 12.4 ahora lo que voy a hacer es volver a subir el volumen del estéreo para ver cómo se comporta el voltaje y como podemos ver el voltaje se mantiene entre los 12.35 12.36 12.28 pero ya no está en 11.3 como anteriormente le pasaba entonces si tu estéreo se apaga primero tienes que checar el voltaje que le está llegando este tiene que ser mayor a 12 voltios tiene que estar entre los 12.5 como mínimo la otra razón por la que se puede apagar tu estéreo es porque no haces las conexiones adecuadas por ejemplo si tu estéreo soporta hasta 4 ohms por canal tienes que conectar las bocinas que quieras pero que sean a 4 ohms ya que si conecta las bocinas a una impedancia menor a la que trabaja el estéreo este va a empezar a fallar va a empezar a apagarse va a cortar la se va a cortar la voz incluso puede llegar a dañarse así que tienes que ver la impedancia en que trabaja tu estéreo y cómo acomodar tus bocinas y para esto se utilizan las conexiones de serie y paralelo así que si quieres saber cómo hacer estas conexiones simplemente escribe en la caja de comentarios si quieres que haga un vídeo explicando detalladamente estas conexiones y cuál es la mejor para ti así que bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo